Bueno Ricardo, y hoy tenemos uno de los teléfonos más icónicos de Huawei, ¿no? El P10. ¿Esta es la versión Plus o normal? Esta es la versión normal. Ok. ¿Y qué podemos hacer con él? Bueno, lo más interesante Felipe, este teléfono es que recordemos que tiene tres cámaras, dos en la parte de atrás y una en la parte frontal, y estas cámaras todas son de la marca Leica, ¿de acuerdo? Ok, tienen esa óptica impresionante. Tienen la óptica Leica, exactamente. Entonces, para recordar a la gente cómo funciona esta óptica, cuando nosotros vamos a tomar una fotografía, encontramos que una de las cámaras es a color, la otra cámara es a blanco y negro, y cada vez que toma una fotografía se están sobreponiendo esas informaciones que se recopilan de cada una de las cámaras. Una de las cosas más interesantes que nosotros tenemos con este tipo de cámaras es la apertura. Al poder tener dos cámaras también podemos tener efectos de apertura, efectos de profundidad, en los cuales basta con encender o apagar, con este botoncito que tenemos a la mano, los efectos de apertura amplia. Y al hacer el enfoque sobre un objeto en particular, podemos entonces aplicar estos efectos de apertura. Que es como el efecto bouquet, que todo el mundo dice, ¿cierto? Que es como el efecto bouquet, exactamente. Bueno Ricardo, ahorita nos hablabas del efecto bouquet, entonces, ¿cómo se logra? Es muy sencillo Felipe, entramos a la aplicación de la cámara, y dentro de los iconos de arriba encontramos uno que representa un diafragma, precisamente porque es un efecto de apertura. Entonces, para este ejemplo hemos traído dos objetos, un objeto va a ser nuestro objeto principal, que es el que vamos a enfocar, y si ustedes se dan cuenta, yo cuando utilizo esta funcionalidad, entonces yo puedo hacer que la parte de atrás no se vea tan enfocada. Los invito como a mirar este vaso, si ustedes se fijan, nuestro objeto principal está perfectamente enfocado, mientras que el vaso tiene algo de desenfoque. Y obviamente, entre más atrás pongamos este objeto, por ejemplo, más es notorio el desenfoque que tenemos en el objeto de atrás. Y luego cuadrar después el desenfoque, ¿cierto? Tomo la foto y después la cuadro. Así es, entonces hagamos el experimento, tomamos la fotografía, aquí digamos encontramos la foto que se tomó, aquí yendo a las aplicaciones de la galería, y precisamente habilitando otra vez este efecto de apertura, yo puedo volver a cambiar el enfoque que tengo dentro de la pantalla. Entonces, está en el punto que inicialmente definí como el punto de foco, pero yo podría cambiarlo para enfocar más bien el de atrás y no el de adelante. Y con esta banda que tenemos acá, yo hago que sea más o menos notorio ese efecto de desenfoque, dependiendo del lugar donde quiero tener el enfoque. Lo más interesante es que al haber culminado esta etapa, yo puedo volver a grabar esta fotografía y ya tendría dos fotografías, cada una de ellas con un punto de enfoque diferente. Fantástico. 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 ¡Gracias!